Bienvenidos a nuestro segundo vídeo, nosotros somos OJANA por el Mundo y para los que no nos conocen, Ani y Ale, y juntos con nuestra MB180 queremos dar la vuelta al mundo, no Anitta? Si, si la idea. Estamos en modo mudanza. Este es un tema para nosotros porque tenemos que meter todo en 6 metros cuadrados, siempre está como que llevamos, que no llevamos, la primera vez que salimos como todo viajero lleva cosas que no usa. Como yo, que lleve una camisa hawaiana a Ushuaia y bueno. Aparte que llevó una camisa hawaiana, que no usó, no llevó campera, así que no teníamos abrigo y no estábamos preparados para el frío, por más que sea verano, hace frío en Ushuaia. Cambiame el clima, señora Pachamama, me cago de frío. También le agregamos un par de cosas acá a la Camio, para que tengamos más capacidad de guardado. Eso más que nada para cuando viene a UAU, nuestra hija, ya la van a conocer, ella va y viene de viaje, la última vez que vino no tenía donde dejar su ropa y la dejaba todo ahí en la valija y era un caos realmente. Y hace unos días nosotros subimos un vídeo de quiénes somos, cómo fue nuestros primeros 5 meses de viaje, así que si quieren pasar a verlo, suscríbanse al canal, nos ayudan un montón, porque se vienen cosas locas, 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 locas y lindas, como es nuestra vida. Uuuuh, loco persona, qué camioneta rabiosa copada que compré, loco, la re pegué con esto. Un loco señora. Importante, ¿y qué es hasta el final? Bueno, estamos acá con Ale, debatiendo qué llevamos y qué no llevamos, la primera vez nos pasó, como les contábamos, que llevamos un montón de cosas que no usamos y otras que nos faltaron. Por ejemplo, amigo, como le contaba Ale, Juan Javier nos llevó campeón. Otra cosa que nos ocupa de casi el 80% de las cosas que llevamos es la producción. Para los que no saben, nosotros trabajamos en viaje y para nosotros es importante llevar todo lo que vendemos. Entonces, siempre es donde ponemos todo. Y esto es un poco de lo que ya tenemos guardado en Ojana. Así que estamos viendo cómo hacemos y dónde guardamos todo esto que tenemos que guardar. Bueno, la realidad sabemos dónde vamos a guardar. Es en esta obra que acabamos de comprar, pero no sabemos si va a entrar todo. La realidad es que, bueno, la primera vez nos pasó que llevamos tela, por ejemplo, que esto está en debate si llevarlo o no. Estaban con un tubo en rollo, entonces iban de adelante para atrás, de atrás para adelante, así todo el tiempo. De hecho, también que subestimamos el tema de ventas. No sabíamos cómo nos iba ahí lo que llevamos. Por supuesto, se vendió todo y se lleve tela para hacer más producciones allá. Pero, bueno, en realidad iban y venían. A nadie le importa. Otra cosa tenemos que nos llevamos, por ejemplo, pero la vamos a llevar esta vez, es la garrafita. De la garrafita de 3 kilos. Sí. Que no la habíamos llevado porque la habíamos olvidado en realidad. Sí. Pero nos quedamos sin gas y así. Claro, si ahora no acordé igual la. Acá por las dudas que me quedé sin gas y nada más grande. No consiga la garrafa. No, de nuevo no. No, de nuevo. Bueno, algunas cosas ya están en Ojana, tipo los platos, los cuchillos, los vasos. Sí. Y nos queda el tema ropa. Que fue un problema la última vez que nosotros. A diferencia quizás de otras personas, otros viajeros llevaban ropa. Incluso nosotros llevamos directamente ropa. Sí, andábamos con poca ropa. Así es. Así es. Y bueno, venís a canita. Esta vez creo que vamos a ir un poco más... Preparados. Si nos preguntan a dónde van, la verdad, todavía no tenemos decidido, ¿no? El tema de dónde vamos. Porque la brújula gira, gira. Todavía no sabes ropa. ¿Dónde va a caer? Amor, te vamos a parar. No sabemos si volvemos a donde terminamos o nos vamos para el norte o cruzamos fronteras. Lo único que sabemos es que nos queda poco para irnos. Así que bueno, ahora vamos a mostrarles lo que es el cabo de ropa que tenemos. Como ven, acá tenemos casi el 80% de las cosas que vamos a llevar. La última vez no estábamos muy preparados y realmente andaban por todos lados. Esta vez nos las jugamos y con Ale compramos una baulera que creemos que va a entrar todo. Otra cosa que compramos es una cubrecama que se va a ir puesta. Bueno, nuestra amiga, mi amiga, la máquina, que es todo para mí. Ah, la mesa. La mesa es importante. Ahí nosotros colocamos todo lo que vendemos. Y bueno, los palitos de trekking, eso es fundamental. Parece que no, pero es necesario. Nosotros nos gusta hacer bastante trekking y cosas de aventura. Así que son muy importantes y esta vez los vamos a llevar porque la última vez nos habíamos olvidado. Esto es un poco de lo que vamos a llevar. Esta vez vamos a llevar ropa de verano y ropa de invierno. Tenemos también la mochila para hacer el famoso trekking que nosotros caminamos por todos lados. Y esto tiene que entrar. Todo lo que tenemos alrededor tiene que entrar en 6 metros cuadrados. ¿Ustedes creen? Entra. Una eternidad más tarde. Estamos acá en Ojana. Ya pasaron como dos días de la última vez. Una gran tormenta, lluvia. Hundó todo acá. Realmente no podíamos salir de casa. Piedras también. Tuvimos que cubrir la camioneta. Así que de todo. De todo un poquito. Bueno, la idea es mostrarle cómo va quedando Janita. Cómo estamos guardando las cosas. Y le vamos a ir mostrando de a poquito cómo vamos guardando. Porque se nos viene la ruta enseguida, ¿no, Anita? Sí, sí. Faltamos un poquito. Así que bueno, le vamos a ir mostrando todo. Bueno, el tema ropa. La última vez nosotros habíamos salido con este sistema a colocar la ropa una arriba de la otra y la verdad que no funcionaba porque se hacía mucho desastre y se venía todo el piso. Entonces decidí hacer estos organizadores muy prácticos. Queda todo ordenado y es fácil de guardar. Ahora cuando terminen los otros les muestro. Bueno, acá nos dimos cuenta que el sistema de ropa que estábamos usando no funcionaba. Así que empezamos a improvisar con un estante. Ahí se puso a armar los estantes. Tuqui, tuqui. Por acá está la ropa que sacamos toda organizada con método por Mari. Que esperemos que funcione. Y me puse a hacer los organizadores que me faltaba para guardar todo. Miren qué bonitos. Están quedando. Son súper prácticos. Ahora volvimos a Ojana. A mostrarles cómo quedó todo. Por acá está una parte de la mercadería. Todos los sustencillos, platos, vasos, tazas, etc. Acá hay más mercadería y el espacio para las sartenes, ollas. Todavía faltan algunas cositas. Pasando al sector ropa tenemos los buzos. Que no entraron a los organizadores. La ropa de Ale que ni nos fuimos y ya está toda desordenada. Y por último los organizadores ya terminados. Y con la ropa guardada. Solo queda colocarlos en su lugar y podemos decir que ya estamos listos para irnos. Bueno, como ustedes ven ya estamos acá sentaditos. Ojana ya está lista y preparada y bonita como a mí me gusta. Así que Ale, ¿qué pasa ahora? Le queríamos agradecer por haber llegado hasta el final del video. Que se suscriban, que activen la campanita. Porque el próximo video, ¿de dónde es, Ani? ¿Dónde sale el próximo video? Y en ruta. Ya nos van a ver en ruta tratando de llegar a nuestro nuevo destino. Que va a ser... Vaya a saber dónde. Vaya a saber dónde. Así que bueno, les agradecemos por estar acá con nosotros. Y acá estamos preparados con Anita para salir ya. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!